Música Si pasas sobre la luz y batizando la luz, el trigo que va a cortar, madura por su cintura, mirando flores al paja, sus ojos negros Jesús, mirando flores al paja, sus ojos negros Jesús, el santo de tu casa, te está llorando, porque te roban la broca, calma a bailar, porque te roban la broca, calma a bailar, Música 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 La cara se denarí, la sombra se denarí, cantando y desencantando, Música 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 Música